Avísame cuando estés con el audio, ¿o no? Ya cabro, vamos a empezar, vamos a empezar, tú avísame cuando estés con el audio, ¿ok? Ya. Si después sacamos la parte de allá. Vamos. Ya cabro. Eh, a ver, estuve ausente un par de días porque bueno, después de todo, aunque estemos en pandemia chiquillo, hay que tratar de producir algo, por lo menos producir más miseria. Ja, ja, ja. Ya cabro, hoy día es día domingo, creo que voy a ver el calendario al tiro porque estoy un poco, como siempre, yo en un mundo vilcipapio. Domingo 18 de abril del 2021 y estamos grabando esta porquería en la tarde, en la cocina del hambre. En realidad lo grabamos donde hacemos todos los capítulos de cocina, capaz, que como digo yo es una ayuda gastronómica, digamos, social, cabro, para que usted aprenda a cocinar con todas las porquerías que tiene en la casa. Así que ocupamos esta misma cocina porque usted cacha que yo vivo en mi propio mundo, entre sarténes, ollas, cuchillos y esas cosas. La estamos grabando hoy día y dentro que se pueda, todos los días que se pueda. Cabro, hoy día lo que voy a hablar, una cuestión, si ustedes ven el encabezado, si es que lo puso, porque insisto, yo tengo cabeza de pajarito, sobre la pensión de alimento en Chile. Voy a iniciar el micro no, he hecho para cuántos minutos hablo. La pensión de alimento en Chile, cabro, es todo un cuento, es todo un chirimoyo, ¿por qué? Porque la pensión de alimento en Chile, en buen chileno, y no sé si me vaya a censurar las redes sociales, vale callampa, cabro. Pero, callampa, o sea, ni siquiera callampita, vale callampa, pero de las más grandes que haya, no sé, que usted haya visto, y entre comillas, en cualquier supermercado en la feria por ahí. ¿Por qué vale callampa, pues, cabro? Porque resulta que, si usted se acuerda bien en el primer retiro, empezó a quedar la mansa caca, cabro, cuando se estableció de que era posible de que las madres, o padres en su menor, en menores cantidades, podían de una u otra forma hacer que el millón de pesos que podían retirar los papitos y las mamitas corazón, ¡pum!, fuera para topón, para dentro, obviamente, para sus hijos, que en este caso son los que realmente necesitan ese tipo de responsabilidad por parte de los padres. ¿Se acuerdan que hubo un caso emblemático en donde el papá amenazaba a la hija, que te iba a chitar y a pitearte, yo pensaba, te ser loco y todas esas cosas? Bueno, eso no trajo más que, como resultado, desnudar, que en Chile, chiquillo, el 80%, el 80% de las personas que está condenada a pagar pensión de alimento no cumplen. O sea, 8 de cada 10 no cumplen, 80 de cada 100 no cumplen, y así en lo sucesivo. Entonces, ¿qué pasa, digo yo? ¿Qué me pregunto? O sea, la pregunta es como, pero ¿por qué no les pasa nada, po? ¿Por qué la ley vale callampa, señora? O señor, son los menores. La ley vale callampa, lo podría decir con otras palabras, que me las paso por otros lados, con otras palabras, pero la ley no sirve. Entonces, cuando usted vea a sus famosos políticos ahí, porque yo ayer me conecté a un live de Sichel, y duré 5 minutos, porque era escuchar exactamente las mismas propuestas, el mismo tono de voz. Yo no digo que no lo vaya a hacer, pero era la misma propuesta, el mismo tono de voz, las mismas soluciones que todos los demás. O sea, vamos a seguir igual. Yo sé que para ser presidente tienes que encargarte de un montón de cosas, de temas de la nación, si yo lo sé, ¿cachai? Y que evidentemente, no sé, en 20, en 30 minutos no vaya a poder contestar todo. Pero se repite el patrón. Por lo tanto, exactamente igual, ¿por qué no usted vote, señora? Porque las cosas no van a cambiar, a no ser que nosotros, la sociedad, cambiemos como tal. Porque todos hablan de que la niñez, de que los niños, que hay que proteger a la infancia, que los niños, el mayor en una oportunidad dijo que no había por qué criminalizar a la infancia. Sí, te la doy. Pero si un cabrón chico tiene 13 años y es violador y asesino, ¿de qué infancia me habla ahí? Ya, sí, fracasamos como sociedad en criar a las nuevas... Sí, te la doy, sí, todo lo que tú queráis. Pero tenemos un problema grande hoy día que se llama la mención de alimento, en donde tanto que hablan de la vulnerabilidad de los derechos del niño, que el mayor de los derechos, que es tener acceso a una alimentación y que sus padres sean responsables, como establece la ley, cabrón, de acuerdo a lo que ganan ellos, en Chile no se cumple. Hay hartos hombres que pasan por esto, pero son mayoritariamente mujeres las que pasan por esto. Entonces, toda esta cuestión genera en mí una cuestión que dice, yo he visto en la tele un artista nuevo, cabrón, que se llama la defensora de la niñez. Yo no tengo nada, si es de la izquierda y la derecha, a mí me es exactamente igual, pero la defensora de la niñez, pues, cabrón. Entonces, ¿qué hace la defensora de la niñez? Yo defiendo a los niños, pero ¿de qué? ¿De quién? ¿Dónde se ve que tu trabajo es el que nosotros pagamos, pues, cabrón? Recuerda que ella es empleada de nosotros. Todos los empleados del Estado de Chile son empleados de nosotros, ¿ok? De la gente, de los que pagamos tributos. ¿Ok? En cualquiera de sus formas. Si usted compra un pan y le dan boleta, usted tiene derecho a exigir. Entonces, ¿qué hace la defensora de la niñez? O sea, yo lo que veo que es un puesto lisa y llanamente político. Porque me podrán decir de los 7.000 avances que tiene. Pero, ¿cuál es, po'? Si esto es lo mismo cuando yo veo las redes sociales, porque yo insisto que yo veo la mirada desde la población, pero nosotros vivimos en una sociedad cínica y súper hipócrita. Porque le damos como bombo en fiesta a Piñera, que se lo merece, ¿ok? Porque ofrece bonos que son inalcanzables y la verdad es que, puta, no sé si le llegan a todo el mundo. Pero no solamente él, ¿por qué pasa con la defensora de la niñez, po'? ¿A usted le consta que está haciendo bien la pega? Porque a lo mejor, administrativamente, y en el papel, sí. ¡Puta la raja, po' bombo! Pero, si fuera realmente la pega bien hecha, ¿por qué el 80% no paga la pensión? Yo le voy a explicar por qué. Y yo, si usted me está escuchando, señor, y usted debe pensión, o usted, señora, debe pensión de elemento, escúcheme, porque si usted no me quiere creer, googleé. No le va a pasar nada. A usted lo van a condenar a pagar 100 lucas, 200 lucas, si es que se presenta. Y no le va a pasar nada, caballero. Nada, nada. Mire, la pena máxima es decir, es que le vamos a quitar la licencia. Y maneje esa licencia. O si usted no trabaja con la licencia de conducir, ¿en qué lo perjudica? Si es que se la quitan. Cuando a usted le dice, te vamos a llevar este preso, tampoco es mentira, es falso. Con cueva, si lo pillan, si lo pillan en la casa, porque basta con que la orden de arresto, que la tiene que tramitar la otra parte, y ellos llevarla a carabineros a investigaciones, van a llegar carabineros e investigaciones, si usted me está escuchando, van a llegar los tirifilos, los rati, los tombo a la puerta de su casa, y usted le dice, ¿está el lucho? Y usted le dice, no, no está. Y hasta ahí llegó. Con cueva, señora, van a subir, van a buscar, si es que miran debajo de la cama. Así que si usted cacha, dígale al lucho que salte la bandereta y se tira para la casa para el lado y no le pasa nada. Ahora, si el lucho se agila, no importa que se lo lleven. Mire, va a estar una pura noche, y al día siguiente no se presenta. Y listo, y se acabó, y no pasa nada. Si usted cree que en esta cuestión van a llegar a buscar al lucho, a la María, al Juan, porque no paga pensión de alimento, van a llegar hacia la puerta, y te venimos a buscar, desgraciado. Mentira, señora, no pasa nada. Así que si usted está cogotado, no pague pensión de alimento, no la pague nomás. Usted verá si duerme bien con su conciencia, si a usted le importa a su hijo, si no le importa a su hijo, pero no la pague. Porque el problema no es suyo. El problema no es suyo que usted es irresponsable. El problema es que la ley, para que se entienda en lo parejo, permite que usted sea irresponsable. Y como la defensora de la niña no hace la pega, avala que usted sea irresponsable. Entonces, yo digo, ¿para qué se calienta tanto la cabeza demandando por la pensión de alimentos para su cabro o sus cabros? ¿Y para qué te asustáis tanto si te demandan por pensión de alimentos? Si ninguno de los dos funciona. ¿Cachai? Porque parte de una cuestión de una premisa súper simple, que a usted le mienten. Porque todos dicen, Oye, si el 40% del sueldo mínimo que usted tiene que dar. Mentira, cabro. La ley establece que como consejo, así como que dentro de lo ideal, usted se acerque a dar cerca del 40% de un sueldo mínimo. ¿Ok? Se lo explico por qué no puede ser posible. Porque la ley en Chile parte, parte por decirlo a usted súper simple, nadie está obligado a lo imposible. Y se lo voy a explicar por qué. Resulta que el 40% se toma del sueldo mínimo imposible. Imponible. Bueno, imposible también. Imponible. Es decir que hoy día en Chile, el sueldo mínimo, lo tengo anotado acá, yo lo estoy grabando para la cámara para subir a YouTube, es de 365. 365 mil pesos mensuales. Si usted a 365 mil pesos le quita el 40%, que es lo que debería ir para la criatura, tendría que pagar una pensión de alimentos 146 lucas. Partimos de esa base. 146. Pero, si yo gano 365 imponible, le tengo que quitar las leyes sociales. Que se entienda la AFP y FONASA, si usted lo quiere decir. Por lo tanto, yo ya no recibo 365. Porque hay muchos que me están escuchando, que saben que, claro, yo gano 500 lucas, pero le saco las 100 lucas de las leyes sociales y recibo 4 gambas, y eso todos lo sabemos. Por lo tanto, me quedan solamente 292 lucas. Y de esas 292 lucas, yo tengo que pagar locomoción, alimentación, arriendo, luz, agua, gas, teléfono, internet, y la ley también considera. Si a usted lo demandan, defiéndase. ¿Ok? Defiéndase para que usted le dé la menos cantidad de plata posible a su hijo. Si no se preocupe, si no le va a pasar nada. Porque tampoco el juez está obligado a lo imposible quitarle lo que usted no tiene. Yo sé que este podcast va a decir, ah, pero usted le está enseñando cómo evitarlo. No, señora, lo que estoy diciendo yo es desnudando del por qué no funciona la ley en Chile. Usted tiene que decir, porque también cuando usted se defienda, si usted quiere defenderse, por supuesto, tiene que decir, considerar vestuario, calzado y diversión. Entonces, si yo sumo todo eso, no puedo dar ciento, ¿cuánto dije yo acá? Ciento, ciento cuarenta, no puedo. Si me quedan doscientas noventa y dos lucas para mí, y de eso tengo que pagar una pieza, suponiendo una pieza, pero entero ratona, ¿cachai? Cien lucas. O sea, ya me quedan ciento noventa y dos. Treinta y cinco, cuarenta lucas de locomoción, ya me quedan ciento cincuenta. Alimentación, unas sesenta lucas al mes, ya. ¿Se entiende? Entonces usted tiene que aprender a defenderse. Pero defiéndase. Dele lo que menos pueda. ¿Ok? Usted, insisto, va a sonar un poco aberrante lo que estoy diciendo yo, pero es la verdad dicha por delante. Las personas que son condenadas, condenadas a pagar pensión de alimento, van como cordero desgollado, porque ahí sí que la cagan, pues se resentan solo. Y en el tribunal a usted le van a decir, pero es su hijo. No sé, yo sé que es mi hijo. Usted tiene que darle. No sé, yo sé que tengo que darle. Pero más de esto no puedo. ¿Por qué? Porque si usted le da voluntariamente el 50, el 60 y el 70%, no hay ninguna falta a la ley. Usted lo está haciendo voluntario. Pero usted se está poniendo la soga al cobote solo. Sin embargo, ¿por qué yo me tomo la libertad de decirle esta tontera, que es súper valiosa? Porque si usted, en Checovilla, lo condena a pagar una pensión de alimento, no la pague tampoco. Si no les pasa nada. Porque tanto que se habla en Chile, tanto que se habla en Chile, ¿cuándo ha habido una marcha para cuidar y proteger los derechos del niño en base a la alimentación? ¿Cuándo la gente ha dicho, no, que sabéis que esta cuestión está mala, y realmente le ponemos presión a los congresistas para que hagan una ley decente? Después usted dice, sí, pero vas a demandar a los abuelos. Sí, pero tenéis menos atribuciones legales para poder exigirle el pago. ¿Ok? Mucho menos. Los abuelos no van presos, y tampoco pueden ser embargados. Y por último, aunque suene feo, cabrón, y aunque el papá pueda ser embargado, quiera ya quitar, si basta con pasarlos bien a nombre de otros. Y así es lo sucesivo. Entonces, cuando salgan hablando de las pensiones de alimento, no le crean, cabrón, no las paguen, si no les va a pasar nada de nada de nada. ¿Por qué? Porque el Estado no hace nada para que eso sea efectivo. O sea, un mundo de fantasía. Los vamos a meter a Dicom. Semilla Falabella me metió en Dicom. Me metió Falabella, Ripley, Jumbo, todas las compañías que puedan, me van a meter a Dicom. Uno más, uno menos. Y cuando usted entiende a Dicom, ¿qué le pasa? No pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad para que la gente que no paga la pensión de alimento pueda pagar la pensión de alimento? Yo tengo una pura solución, cabrón, y es rechistosa, es meterlos presos hasta que alguien pague. Mira la doctora que le estoy diciendo. O a lo mejor a la primera, siete días detenido continuo. Y orden de, orden de, en chocomilla, orden de captura nacional. A donde te pillen, cualquier que te pillen, y figuráis en los registros de, no sé, de dispuesto interno en todos lados. Cosa que a donde vais a buscar trabajo, ¡fum! Vamos, detenido. No hay otra forma, cabrón. En Chile no hay pena de muerte. Por lo tanto, el tesoro más grande que tenemos nosotros como sociedad es la libertad. ¿Ok? Por lo tanto, insisto, con la ley actual, si usted debe pensión de alimento, no se caliente la cabeza, no ande sufriendo, porque no la pague nomás. Ahí, lamentablemente, en que suene feo, la única criatura que va a quedar, entre comillas, al aire libre, va a ser el pobre cabrón chico, o los pobres cabrón chicos. ¿Ok? Si usted quiere a su hijo y tiene conciencia, se va a sacar la cresta, y nadie tiene que decirle a usted que tiene que ir a un chiburrán a darle pensión de alimento. Yo tengo una historia con respecto, si algún día que me la pregunta, la diré. ¿Ok? Pero, nadie lo tendría que obligar. A usted tendría que nacerle. ¿Ok? Y también la otra contraparte, que obviamente se ve al gasto justificado. Yo tengo amigos que dan 250, 350 y 500 lucas. Conozco personas que dan un millón y medio de pensión. Conozco una madre, que da 350 lucas, y en pandemia ella sola, sin nada, nada, le subió la pensión, entendiendo la situación que pasaba el padre de su hijo, que finalmente vive con la criatura de ambos. ¿Pero cuánto? ¿Uno? ¿Entre cuánto? ¿Un millón? ¿Dos millones? Entonces, el problema grande, cabros, que tenemos hoy día, es que vivimos en una sociedad cínica e hipócrita, en donde miramos solamente aquello que queremos mirar, y justificamos aquello que queremos justificar. La pensión de alimento, hoy día, chiquillo, nos asusta, pero absolutamente, a nadie. ¿Usted cuántas personas conoce, que están detenidas, porque no van presas, detenidas, o cumplen reclusión nocturna, por pensión de alimento? ¿Sabe quién? El que se aburrió de arrancar, el que ya se echarió, el que se choreó por andar escondiéndose, al que lo pillaron curado, y se lo pillaron detenido, no lo sé. Pero nadie más. Y ojo, que tampoco van a cárcel como cree la gente, sino que es un apartado distinto. En Rancagua ni siquiera está en la cárcel, es un apartado distinto. La última vez que yo supe, estaba al lado del colegio del Moisés Musabatal. Ahí van a dormir los que deben pensión de alimento, cabrón. No van a la cárcel así, donde uno cree, así como en la tele, así van acá. No van ahí tampoco, cabrón. Voy a tomar un poquito de vestibre, Coca-Cola. Por lo tanto, insisto, chiquillos, no se calienten la cabeza, no tengan miedo, absolutamente nada. Si usted quiere evitar, ser demandado, súper simple. Usted, por ejemplo, se enojó con la mina, usted se enojó, usted tiene a su hijo, y la mina se enojó con usted, y se mandó a cambiar con otro, con otra, para donde no yo no sé, donde cresta. Usted, para que pueda ser demandado, tiene que ser notificado. Y una de las formas que usted sea notificado, es que usted tenga una dirección. Basta con que el demandado, si usted dice, aquí vive Pelicolos Palote, y su mamá sale y diga, no, no vive acá. Entonces el tipo, que la primera demanda pasa por mediación, le va a decir, le puede dejar esta carta, usted tiene que decirle a su mamá que le diga, no, no me la deje, porque no sé cuándo lo vea. Y listo. Si usted tiene su teléfono, lo van a empezar a llamar. Cuando calle que el número no lo conoce, no conteste, porque lo pueden notificar por llamada telefónica. ¿Ok? Entonces usted tiene que avivarse para que no lo notifiquen. Si no lo notifican, no pueden llevarlo a juicio. Ya. Hay otra forma de evadir la notificación, por supuesto que se llama notificación por cédula. Es decir, que se tienen que dar la lata. La mina o el hombre que queda demandada a la contraparte por Luca, tiene que darse la lata de pedir que por favor, ir al tribunal de familia, es decir, lo puede dar por notificado por cédula. ¿Y qué es lo que se hace? Que por último le van a tirar la demanda en la última dirección conocida. Ok. Pero hoy, no se presenta después, no se presente. Así de simple. Y escóndase, cámbiese de trabajo, también después ella tiene que hacer los trámites de buscar empresa por empresa, a ver si lo encuentran, alguien que lo ha visto por aquí, lo ha visto por acá. No se caliente la cabeza. En serio. Lo tienen que notificar. Entonces una forma es que usted retrase la notificación. Suponiendo que usted retrase la notificación, aún así tiene que ir a mediación. Ya. Se presentó a mediación sola la mina o el caballero que tiene la custodia del cabrón chico, y usted no va a ir. Ya. Tiene que pedir el certificado de mediación frustrado. Recién ahí cruza para el frente y va al tribunal, y con ese certificado, ella recién empieza el juicio. Y de ahí de nuevo lo tienen que notificar. Se esconde de nuevo. Ya. En eso, seis meses. Siete meses. Sin embargo, ¿qué pasa con el tiempo perdido de las personas que van a los tribunales a notificar a los hombres o mujeres que tienen que pagar o cumplir con la presión de alimento? Cagó su tiempo, no vas, po. Hasta ahí le llegó. Entonces tiene que ir una vez, tiene que ir dos veces, tiene que ir tres veces. Es que tiene que venir con un abogado. Chuta, tengo que ir a la corporación de asistencia judicial para hablar con un abogado. O sea, caché todo el tiempo invertido para que recién notifiquemos al cristiano o la cristiana que tiene que tener la responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces se aburre a la gente. Porque no hay mecanismos más cortos. Yo sé que hay unos que me dicen, no, pero voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Sí, sí, voy a hacer todo lo que tú queráis. ¿Pero qué pasa? Nada, po. Porque si hubieran tantos atajos y la ley fuera tan bacana y tan buena, ¿por qué el 80% no paga la pensión y no les pasa nada, po. Bueno, nada. ¿Cómo le digo? Entonces usted evita ser notificado. Suponiendo que ya usted lo notificaron, cabrón, y ya no tiene más, vaya, preséntese. Pero sea más vivo todavía. A la primera audiencia, usted cinco días antes va al colegio de abogados y ahí le va a dar un papelito y ese papel, como nunca yo, ahora siempre la hora es como, bueno, un mes después, usted se presenta y le dice, ¿sabe, caballero juez? Vengo con este papelito que me dieron en la corporación judicial. Y automáticamente la audiencia se patea un mes más. O sea, ya lo retrasó un mes más. Al mes siguiente, ya ahí usted se presenta y se defiende con dientes y uñas. ¿Ok? Y lo van a condenar. Pero tiene que presentarse con papeles que sabe que aquí estamos. Mira, aquí están los recibos de la luz, aquí también hay que hacer el de sueldo, la luz, el agua, el gas, haga todo lo que tiene que hacer. Aquí, y decir, no puedo dar más que 25, 80 lucas. No puedo dar más 40 lucas. Yo conozco, cabrón, y se lo puedo demostrar, pensiones que pagan 21 mil pesos, 23 mil pesos. Y no las pagan, pero están condenadas a pagar. Entonces, ese es un mito de que tiene que ser obligatoriamente el 40%. Aún así, si usted llega a un acuerdo, o llega a un acuerdo, y dice ya, usted está condenado a pagar 40 lucas, usted firme. Y no paga. Si no le va a pasar nada. Nada. Porque si no paga el caballero o la señora, digamos que tiene la tuición, cuidado personal del cabrón chico, quien exige el pago, y lo quiere perseguir a usted, tiene que ir al tribunal, o hacerlo por internet, pedir una liquidación de pensiones, y ahí pedir las medidas, digamos, para poder hacer exigible el pago. Ya. Y le va a poner, orden de arresto. Y ahí, de nuevo, se tiene que tramitar la orden de arresto, y finalmente va a llegar, carabinero, o investigación, a la puerta de su casa. Y usted basta con que diga, no, no vive acá. Listo, se acabó. Así de simple. No, no vive acá. ¿Usted cree que es importante pagar el dinero? O hay investigaciones que usted no pague la pensión, ellos cumplen con un tráfito administrativo. Ya, vamos, para allá. ¿Está el lucho? ¿Está la varía? No, no, listo, se acabó. Si no es traficante, no es nada. ¿Por qué? Porque para ellos tienen cosas más importantes. Porque en Chile, pareciera ser, que la obligación de los padres y madres, con respecto a sus hijos, no es importante. Para nadie. Los gobiernos y los candidatos se llenan el hocico, weón, ofreciendo soluciones, weón, con respecto a los problemas de la niñez. Y no hay una solución. Ni una. Entonces, ¿para qué cresta le pagamos a la defensora de la niñez? ¿Para qué cresta le pagamos entonces a todo un congloberado de, perdón, tropel de sátrapas, weón, ¿cachai? En el Congreso, si finalmente, donde se generan todos los problemas, que es en la niñez, está pero olvidado, o para nuestra, o qué mejor muestra que el cename, weón. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar una sociedad si desde la base los problemas no se solucionan? A las personas que deben pensión de alimentos, hay que perseguirlas, weón. Hay que perseguirlas por cielo, mar, y tierra. tanto que hablan, ay, de la vulneración de los derechos, ay, piñera, asesino, piñera, dictador, piñera, tú tienes problemas con los derechos humanos, ¿y por qué esos mismos no pelean por el derecho fundamental de la cría, de ser alimentada por sus padres, weón? Por eso vivimos en una sociedad círica y hipócrita, donde parece ser más fácil atacar a piñera por todo lo mal que lo ha hecho, que realmente decir, ¿y qué hacemos como sociedad para que los padres cumplan con la obligación que ni siquiera debieron exigirle, debieran hacer de nosotros los padres, con la alimentación de nuestros hijos? La plata no es para la mina, la plata no es para el weón, la plata es para el cabro chico, ¿ok? Y la plata es para que el cabro chico se alimente, se vista, pueda estudiar y ser alguien en la vida, para eso es la plata, pero el Estado de Chile protege a los que no pagan, porque no hay ni una medida que desde el fondo dé resultados en Chile para ser exigible el pago para todos los papitos corazón y mamitas corazón, cuando ustedes hablen, hay muchas mujeres que son como las bolas y que no cumplen con la pensión de alimento de sus hijos, no la cumplen, pero ¿por qué? Ay, es que ya es mujer, me da lo mismo, me importa, pero usted sabe lo que me importa, que sea mujer o hombre, tenemos obligaciones con nuestros hijos que van más allá de lo legal, es moral, nadie ha dicho que si tú te comprometís a pagar las 40 lucas de tu cabro, dale, porque yo sé que es lo único que tenís, pero dale a po, ¿cochuey? No te comprometáis a pagar 200 si no podís, y no porque dices 200 lucas, soy buen padre, los niños y los hijos necesitan tiempo, tiempo cabro, porque también necesitan calidad y cantidad, no es solamente plata, es salir, escucharte, compartir cosas, educarte, el deber del padre no es ni siquiera quererlo, es educarlo, entonces, si yo vivo en una sociedad, ¿cómo educo yo a mi hijo? diciéndole, mira hijo, la verdad que del 100% de las personas que deben pagar la pensión de alimento, solamente los hueones la pagan, porque el 20% paga nomás, y en Chile, tenemos esa hueá, en Checomilla, perdón por lo que era todo, metía en la cabeza, es que este hueón, vos sois hueón, pagáis pensión, pagáis mucho, ¿sí o no? en Chile tenemos internalizado, de que el hueón paga, entonces, ¿qué hacemos como sociedad, vos cabrón? ¿cómo criamos a nuestros hijos? diciéndole, ¿sabe qué? no hijo, no sea hueón, no pague, yo por lo menos a hijos los crié, diciéndole, hijo, si quiere evitar todo esto, no tenga cabrón, ¿o qué? se entiende, ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor les toca, que ellos quedan con la atuición de los niños, y van a tener que calentarse la cabeza, entonces, que suene feo, mejor no me la caliento, sabéis que agarró mis cabros, los crió solo, se acabó, porque hay hueones, y hueonas, tan miserables, que ni tiempo, le dan a sus hijos, o cuántas veces, lo ha escuchado usted, de hombres y mujeres, y por qué le voy a pagar, si ni siquiera los veo, o sea que tengo que, a ver, no entiendo, ¿qué tiene que ver verlos, con pagarles? entonces cabros, como sociedad, mientras no cambiemos, como sociedad, mientras no salgamos a luchar, por lo que realmente importa cabros, nosotros estamos condenados, da lo mismo que este Guillermo, da lo mismo que este Piñera, da lo mismo que este Pinocho, que este Chávez, que este Trump, da lo mismo, el problema de fondo en Chile, somos nosotros los chilenos, que peleamos, entre comillas, puras cosas que, nos hacen creer que es importante, como el cambio de la constitución, ok, usted me dice, yo estoy de acuerdo, lo he dicho hartas veces, hay que cambiar la constitución, y por mucho que la constitución diga, hay que asegurar el derecho, a los niños de comer, da lo mismo, si la ley no lo ejecute, y lo hace cumplir, recuerde, que la constitución de Haití, establece claramente, el derecho a la educación, de calidad, y gratuita, cacha, la constitución de Haití, la constitución cabro, no pasa de cero, un libro, con un par de hojas, escritas o impresas, eso es a nivel mundial, por lo tanto, a mi no me basta, con que esté escrito, me basta, que realmente, las señales que mandan nuestras autoridades, sean concretas, y decir, vamos a modificar la ley, sobre la pensión de alimento, y vamos a ser exigible, esta hueá, yo le apuesto, que basta con que amaran a 10, y los metan presos un año, o hasta que alguien pague, para que todos empiecen a pagar, yo le apuesto, que si empezamos a perseguir, a las personas, que no pagan la pensión de alimento, los demás que vienen atrás, van a empezar, o a cuidarse, y no traer cabros chicos, de forma irresponsable, o a pagar, y a cumplir, con sus obligaciones morales, ya entiende, es mi opinión, es mi punto de vista, yo a usted le recomiendo señor, que no pague la pensión de alimento, si no tiene, así de simple, ¿sabe por qué? porque una vez más le estoy diciendo, no le va a pasar nada, no se caliente la cabeza, y a usted señora señor, le digo, ¿sabe qué? ni siquiera demande, va a perder plata, y tiempo, porque aunque gane, si el cristiano no quiere pagar, usted no tiene como perseguirlo, le recuerdo, del 100% solamente el 20%, ese 20% hay que rendirle un homenaje, ¿ok? por último, porque se lo descuentan, y lo pone atado, porque también lo podría hacer, puede renunciar, puede hacer, hay todo un montón de chiquiñuelas, en Chile, la ley, la ley, que establece, el mecanismo, para la pensión de alimento, protege al hueón vaca, al hueón canalla, a ese protege, no protege al niño, la ley, al niño, lo mira, como tetera, sin pico, cabro, ese es un dicho, muy valdiviano, cabro, a mí me toca decir, que este tema, algún día contaré por qué, lo he visto, tengo amigos, yo he dejado hablar con amigos míos, porque soy irresponsable con respecto a ese tema, no es lo que doy, es lo que me comprometo a dar, ¿ok? porque yo también entiendo que hay muchos que no pueden dar más de 50 lucas, pero si podéis dar 50, da 50, no te obligue a lo imposible también, ¿ok? si se entiende, yo puedo entender eso, pero si adquiriste un compromiso con respecto a tu cabrón chico, cúmplelo hueón, cúmplelo mina, desde Cocina Capaz, en la Política del Día, Cocina del Hambre, guapa, guapa, gracias hijo, guapa, guapa, guapa,